¡Suscríbete al canal! ¡Reto! Arranca. ¡Reto! Ahí está nada más y nada menos que Chano. Chano está llegando y resbalando del otro lado de los giratorios. ¡Los totopos! ¡Los totopos giratorios! ¡Listo! ¡Listo! Hay que empujar a uno de los elementos bazooka hacia los siguientes niveles para que te puedan bajar la escalera en el último poder abrir la jaula y bajar por la resbaladilla. Por parte de los azules es complicada porque es una escalera de marino. ¡Vente! ¡Aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Los influencers están completos, señoras y señores! Y de hecho tienen ventaja. Creo que la salida de su compañera los está poniendo mucho más parejos en esta competencia. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Ábreme hoyo! ¡Bárale! Verá, hay que subir otro nivel bazooka. Te digo, los influencers en esta igualdad de circunstancias, por así decirlo, están trabajando bien, están trabajando rápido y le están cumpliendo la promesa. Seguramente los estará viendo y estará mandándoles lo mejor de las buenas libras para que puedan superar esta enorme, impresionante, magnífica pista de fuego. ¡Vale! Ahí están los influencers bazooka nuevamente llegando hasta arriba. Vamos a ver si pueden abrir la jaula con velocidad para que los demás elementos puedan descender a través del tobogán. Los conductores tienen que darse prisa, tienen que empezar a trabajar porque si aquí le sacan ventaja queda mucho tramo y puede que no nos alcance. ¡Dale! ¡Dale! Así es, pero esta pista es demasiado grande. Hay que guardar las energías, hay que ir dosificando el esfuerzo porque puedes llegar sin absolutamente nada. Pero mira nada más. La tía Eduvique Swell a la pilotecnia y avidad. Ahí están los influencers bazooka iluminando la noche con reto cuatro elementos. Prenden el pendón y van a poder seguir avanzando. Ahí está, se van a tener que enfrentar al muro que no es cosa fácil, ¿eh? Los influencers por primera vez en su vida van por delante, señoras y señores. No se quieren ir al inframundo, no quieren estar en riesgo de eliminación porque eso es lo que está en juego. ¡Dale! 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 ¡Póngale! ¡Ayúdame, Rob! Ahí está la pirotecnia por parte de los conductores que se empiezan a rezagar. Necesitan meterle la cuarta llavidad para alcanzar a estos influencers que sin Elaine están siendo mucho más fuertes. Ahí están los conductores en la rueda de hamster bazooka emparejando un poco la condición. Vamos a ver, aquí hay mucha fuerza de brazo. Los influencers tienen que respirar y pasar de una porque caerse aquí va a tomar mucho tiempo recuperado. Vamos ahora al pasamanos, los influencers están ya listos, necesita un poco de ayuda. No va por abajo, va por arriba. Ina, Ina, va por arriba. Ina, va por arriba. Se tiene mucho más confianza en las piernas que en los brazos. Pero del otro lado ya llegó Caro, ya llegó Caro. Se pierde un poco de tiempo yendo por arriba bazooka pero la aseguras. Entonces, vamos a ver, nuevamente por arriba los influencers, ahí está Caro dando indicaciones. Llegan los conductores, hay que darse prisa. Y mira nada más, Juanjo dice, yo voy primero, aguas. Y viene Caro rápidamente, los influencers tienen que avanzar en esta zona del laberinto bazooka. Hay que encontrar la llave correcta para abrir la puerta y aquí es donde se puede emparejar la cosa. Hay cuatro llaves, solamente dos abren las puertas, vamos a ver si se emparejan.